En estos Juegos Panamericanos me ha tocado ver todo tipo de deportistas, me he dado cuenta que dependiendo del entrenamiento y el tipo de disciplina que practican van conformando su físico. He notado por ejemplo que no todos los béisbolistas son del tipo atlético y esto se debe a que su deporte es más pausado y estratégico. Pero la verdad sus rutinas de entrenamiento y su alimentación son muy parecidos al propio béisbol y tienen cálculos tan precisos que toman en cuenta los pasos que da cada jugador dependiendo de su posición en el diamante. Tal vez su desgaste físico no sea tan exagerado pero eso no significa que al final del partido no puedan compensarlo con una cena como esta. Esta cena tiene muy buen aspecto pero si quisiéramos volarnos la barda sin exceder el límite de calorías permitidas podríamos intentar con un platillo típico y muy popular de Guadalajara, el lonche de pierna. Este platillo es tan delicioso que pone a todos con ánimo de fiesta y lo que aquí se asoma es una pierna de cerdo aderezada con tomate, laurel y aceite, todo dentro de un pan de harina de trigo de tierna consistencia al que se le añade mayonesa y se le remata con un baño de rica salsa. El lonche de pierna estuvo buenísimo y además me ayudó a descifrar esa típica frase del béisbol que dice esto no se acaba hasta que se acaba. Y también me ayudó a descubrir que la comida es la mejor manera de celebrar la máxima fiesta deportiva del continente, los Juegos Panamericanos.